La Policía Nacional atendió casi el 98% de los casos. El personal de salud participó en 74%, el de Obras Públicas en un 11%, la DGC en un 10%, los bomberos en un 5% y otras agencias un 7%. 24 enfermeras con licenciatura y 60 con nivel técnico y 84 colaboradores más entre paramédicos y conductores. Es un número fijo que ha registrado la dirección y el titular de la línea. En caso de ser celulares aparece el número y de ser necesario el sistema 911 puede solicitar la identificación del titular del mismo. Construcción de la carretera Piedra Blanca de Buenos Aires, en la carretera Piedra Blanca, la construcción se encuentra sobre Río y Luar. Pero el hospital va a tener 12.000 metros de construcción. Es un hospital provincial, pero por la ubicación que tiene, que está a 20 metros de la Autopita Duarte, es un hospital también regional.